Oriente 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 Mira me voy a morir Oriente Caramba me voy a matar Oriente Oriente si yo pudiera Cantarte como deseo La tierra donde maceo Alcanzo la luz primera Oriente Hoy te ofrezco esta quimera Como una simple comedia Llegué a ti mi enciclopedia Por ser la madre completa Oriente Meidan guerrero y poeta Como maceo y heredia Caramba mira me voy a morir Oriente Caramba me voy a matar Oriente Tienen estos madrigales Caramba que nace del corazón Como una salutación A todos los orientales De tan dignos ideales Por que no decirlo así Por que no decirlo así Madre mía Que he inspirado desde aquí Les canto con gusto lleno Por que vuelvan en su sano Caramba De nuestro apóstol Marte Oye me voy a morir Oye me voy a morir Caramba me voy a matar Oriente Y pongo punto final Desde el lugar donde estoy Con el corazón estoy Orientales La expresión más natural De mi floreta mental El producir más cubano Pago el poeta y coplano Reciba mis admiradores La más perfumada floreza Del rey del ritmo cubano Caramba Mira me voy a morir Oriente Oye me voy a matar Oriente Oye me voy a matar Oriente En 27 En Te Oye me voy a matar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!